Y sigue la balacera señor, vámonos Música Allá en el rancho las flechas, gallinas y un gallo fino Galino Sánchez un hombre, marcado por el destino Gachito de la presita, de tu muerte fue testigo Como artista fue muy bueno, y pa' componer corridos Al gatillo no era malo, y sacaban al novio Por eso lo aseguraron, sus cobardes enemigos Música Rancho de San Antonio Tú lo viste bien crecer Te quedaron cuatro hermanos, con tu sangre van a ver Y andan con cuernos de chivo, y traen granadas también Y los vamos con un cordial saludo Con todo el respeto que se merece Para mi compadre Mario Gastelo Y su apreciable familia Y otro cordial saludo Para mi pariente Olivia Rocha De Salvador Alvarado, Sinaloa Después de muerto Chalino Nos sigue el martirizando Querían sacar su cabeza Y el odio sigue sembrando Por Culiacán, Sinaloa La venganza va aumentando Mi espíritu anda en el cielo Y mi cabeza hablando Como tenía buen cerebro Muerto sigo codiciando Deje fama y a mis hijos Con Dios estoy descansando Adiós a Pedro Rivera Y a Gracielita Beltrán Ahí les dejé mis corridos Ya no los puedo cantar Con los amables del norte Me llevan a sepultar Música 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 Música